Descarga la nueva app móvil de Tubasa, recarga tu bonobús, consulta tu saldo e infórmate de los horarios de las líneas de autobuses de Badajoz. App Tubasa, muévete por Badajoz. Forman parte de proyectos de cooperación transfronteriza, forman parte de proyectos europeos aprobados ya con anterioridad, pero es innegable que el momento para la realización de estas actividades no podría ser el mejor para, como digo, dinamizar las comarcas, dinamizar la provincia y algo fundamental, tratar de desestacionalizar el turismo. Comenzamos este sábado 9 de octubre en Fuentes de León y son seis fines de semana seguidos, exceptuando el último que se distancia hasta el 21 de noviembre, que sería en Fuente del Arco. Las localidades que hemos seleccionado son localidades ricas en patrimonio cultural, en recursos megalíticos, en geoturismo y en turismo industrial. Van a ser, como he mencionado, Fuentes de León, Castuera, Monesterio, Almendralejo, la localidad portuguesa de Campo Mayor y Fuente del Arco, que sería el último fin de semana. Dentro del programa de visitas patrimoniales hemos incluido un concurso de fotografía dirigido a los propios participantes. Tienen que hacerlo con fotografías que realicen a lo largo de la ruta de la que disfruten. Va a haber tres premios. Octubre, noviembre, lo estamos haciendo en meses, donde el turismo evidentemente es menor en la provincia de Badajoz, pero con esto lo que pretendemos es que se conozca la provincia, que se hagan las actividades, que la gente de los municipios conozca los recursos que tiene también para poder potenciarlo y, en definitiva, como digo, reactivar el sector, en este caso a través de la cooperación transfronteriza. Cada una de estas actividades contempla o abarca un total de 25 participantes. Hoy, día 5 de octubre, se abren las inscripciones para las de este sábado y así va a ser cada semana. Cada semana se abrirá un plazo de cinco días de inscripción para las del sábado de esa semana. Las actividades son gratuitas, todas incluyen comida y las inscripciones se pueden realizar a través de la página web de Diputación www.dip-medio-bajos.es barra actividades turismo. No se incluye el traslado hasta el inicio de la actividad, es decir, cada participante debe llegar por su cuenta o con vehículo propio hasta el punto de encuentro de la actividad, pero luego sí se incluye el traslado. Por ejemplo, en Castuera se va a disfrutar de una puesta del sol en la isla del Zújar. Todos esos desplazamientos internos dentro de la propia visita patrimonial transfronteriza corren por cuenta de la actividad. Así que los participantes deben llevar ropa cómoda y, como se abarca hasta el atardecer, en muchos casos, también algo de abrigo. En la provincia de Badajoz son muchos los recursos y muchas las fortalezas turísticas que tenemos. Tenemos turismo gastronómico, turismo de naturaleza que puede disfrutarse en cualquier momento del año, turismo en este caso megalítico, patrimonial. Es indudable que en cualquier momento del año la provincia de Badajoz puede ofrecer recursos turísticos importantes. Una provincia donde se puede hacer turismo tranquilo, sosegado. Estas son fortalezas que tenemos a lo largo de todo el año y que tenemos que intentar potenciar entre todos. Como digo entre todos, hablo de las colaboraciones público-privada, administración, empresas. La localidad portuguesa de Campomayor se ha seleccionado porque este segundo programa de visitas patrimoniales transfronterizas se incardina en un proyecto de cooperación POCTEC que es denominado Global Tour. Este es el segundo programa de visitas patrimoniales transfronterizas. Ya el año pasado pusimos en marcha la primera edición porque tuvo un gran éxito de participación. Portugal es internacionalmente el principal mercado emisor de la provincia de Badajoz. Indudablemente en este caso las visitas serán en Campomayor. El año pasado fueron en Ébora y trabajamos de manera conjunta con ellos en muchas de las acciones que se llevan a cabo. Insisto, además de la provincia limítrofe, que son mercados emisores de la provincia de Badajoz, además de Madrid, indudablemente, Portugal y la capital de Portugal, Lisboa, que la tenemos a dos horas de la capital de la provincia. Y yo desde aquí lo que hago es invitar a que se vuelvan a llenar el cupo de visitantes como ya pasó el año pasado. Y si pasó el año pasado, en el 2020, estoy convencido de que el 2021 era igual.